La cuarta carrera es el premio Abelardo Gallegos, recorriendo una distancia de 250 yardas, 228.60 metros. Presentamos a los participantes del rancho San Pedro PZH, número uno, JP Professional Jazz, José Manuel García, de la cuadra Los Cuatro Amigos, número dos, D.K. Cartel Time, con la monta de Gabriel Antonio Vega. De la cuadra Guillén, número tres, D.K. Camaya, Miguel Ángel Rodríguez. De la cuadra Guillén, número cuatro, Doctora Buribú, Alejandro Gómez Díaz. De la cuadra Vázquez, número cinco, Per Corona Caliente, Arturo Vega Moreno. Y del rancho San Pedro PZH, número seis, Red Pousis, con la monta de Carlos de Jesús Baltazar. Son los seis participantes del clásico Abelardo Gallegos. Es el premio Abelardo Gallegos. Ya están adentro. Arranca el premio Abelardo Gallegos. Buena salida con el número dos, D.K. Cartel Time. También aprieta por el riel, JP Professional Jazz. D.K. Cartel Time, por fuera. Aprieta con su número cuatro, Doctora Buribú. Ya ingresa al círculo de ganadores el binomio triunfador del premio Abelardo Gallegos. Doctora Buribú, potranca la sana de tres años, criada en México por Armando León. Pertenece a la cuadra Guillén. Entrena Hernán Misael Romo Anaya, la monta ganadora de Alejandro Gómez Díaz. Muchas felicidades a la cuadra Guillén por esta victoria. Por supuesto, al binomio conformado por Doctora Buribú y Alejandro Gómez Díaz. Para premiar esta carrera, nos honra con su presencia el homenajeado don Abelardo Gallegos. A quien le damos la bienvenida, muchas felicidades don Abelardo Gallegos. Y también nuestro agradecimiento y reconocimiento por la gran labor que ha realizado durante todos estos años por la raza cuarto de milla. Muchas gracias a don Abelardo Gallegos, que nos acompaña en el círculo de ganadores. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.